Si una vez te sentiste ilusionar, mi mirada a las estrellas en tu cara Si ese pico siempre vio a lastimarte, no he dado nada Si tú crees que mereces tus caricias, después de que te he engañado con otra tipa Que te hace no pelear entre mujeres por las caricias ¿Dónde lo dice? Si supieras cuando lo quisiera, agarra en tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo pudiera, por morder tu nagro si eres acrobado, no quiera Y ya no llores, o tu madre, que si quiera tanto el corazón de una princesa No merece justificarte, se ha librado y vete entre ellos en la fiesta Debería de buscar a alguien como yo ¡Oh! ¡Dice! ¡Quiero que sea! ¡Quiero que sea! ¡Quiero que sea el princesa, amiga! ¡Dice! ¡Quiero que sea! 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 Es el día de hoy, el corazón de una princesa lo merece Justificarte en tus caras que no olviden Entre ellos y una fiesta, debería de gustarte ¡Companyo! ¡Oh, oh, oh! ¡Risa! 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 Para todos los amigos con el señor Rogelio Con mucho respeto a todos los amigos que han estado aquí y todos los otros partes del país, mexicano A la cara, a todos los amigos que vienen aquí Una canción que se llama Tejetistas De parte de Andrea... o no, de parte del... No se canta lo mismo, ¿no? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Suscríbete al canal!